Ella no es de este mundo Ella no encaja en el mundo Sabe que su verdadero hogar es el espacio sideral Sabe que todos la quieren cambiar porque en verdad Ella no encaja en la maldad del mundo y su mediocridad Ella no encaja entre toda esa gente con el miedo en la frente, no Ella no es de este mundo Ella no encaja en el mundo, no Ella no tiene ni swing y look Su esencia no cabe en un book Y aunque la vistan de Johnny Cook Ella no va a cambiar Ella no encaja en la maldad del mundo y su mediocridad Ella no encaja entre toda esa gente con el miedo en la frente, no Ella no encaja en la maldad del mundo y su mediocridad Ella no encaja entre toda esa gente con el miedo en la frente, no Ella no巡ó otra vez Ella no encaja en el miedo en la frente, no Ella no encaja en el meccionado Gracias.